Muchas gracias, Presidenta. Al pueblo de México decirle que es muy triste y también a eso podríamos llamarle hipocresía, sólo y sólo mencionar o gritar, no mencionar, gritar ABC, pero no decir nada y callar con la línea 12, con el Repsamen, con los niños que tienen cáncer, con la promesa de justicia de los 43 de Ayotzinapa o de las familias de las muertas de Juárez, eso, eso es hipocresía, porque tendríamos que decir todo y mencionar todo para tener justicia en nuestro país. Les decimos, la verdadera izquierda siempre ha propugnado por la protección de los derechos humanos, por eso también es una hipocresía querer disminuir estos derechos humanos, por una constitución garantista que proteja al individuo frente a los actos autoritarios, que vaya a mejorar las condiciones de nuestro país desde la justicia social, con una sociedad justa e igualitaria como lo demanda nuestra república. Eso que ahorita está gobernando, ahorita no es la izquierda, ni siquiera entra en ese espectro, porque se trata de una tiranía, de una forma degradante de desgobierno, donde sólo hay una visión y un séquito de aduladores o de fanáticos que buscan mantener sus negocios, sus candidaturas y las preferencias del cobarde y mentiroso de Palacio. Su novela se está terminando, porque en tres años de esta relación donde renunciaron a ejercer su obligación como diputadas y diputados para convertirse en una extensión del presidente, pues actúan bajo sus condiciones y con el único propósito de decir sí, presidente. Y eso es verdaderamente lamentable. En México hay fama internacional por tener juristas muy importantes que son reconocidos en toda la esfera mundial y que hoy este grupito de fanáticos preside, quieren tirar dos siglos de construcción de nuestro Estado moderno con la simple visión de que nadie le diga que no al señor presidente. Este dictamen ignora que hay mexicanas y mexicanos que no han podido acceder a un amparo para defender sus garantías y sus derechos y ahora les limita la posibilidad de acceder a la suspensión del acto desde la autoridad, porque aunque una de ellas sea la persona afectada, ustedes ignoran los alcances y la importancia del amparo. A todo México hay que decirle muy claro que el problema no es el amparo y las acciones y reformas que han hecho durante este desgobierno, es que lo hacen mal. Si legislaran con conocimiento y de verdad a favor del país, yo estoy segura que ninguna de las reformas que aquí han presentado estaría suspendida. Es necesario recalcar, tal y como lo planteó Mariano Otero, que el amparo no destruya la ley o el acto de autoridad, sólo disminuye su fuerza, perecerá por fin poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia, dándoles aún la oportunidad de identificar sus errores y perfeccionar la ley. Debemos ser responsables y muchos y muchas de ustedes deben de enseñarse a legislar. Algunos tuvieron seis años, otros tuvieron tres años para aprender a hacerlo, pero veo que lo único que les han enseñado es a decir sí, presidente, sin titubear. Incluso algunos han dicho, dicen que si esta iniciativa se cae, la volverán a presentar y a presentar y a volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministros. ¿Ministros con qué perfil? ¿Ministros como Saldívar? Porque efectivamente no estamos de acuerdo en la toga dorada, pero tampoco estamos de acuerdo en la toga complaciente, sumisa y sometida a lo que dice el presidente. Y saben qué, para finalizar, no importan los insultos, no importan los gritos y tampoco importan a estas alturas de la legislatura sus injurias. Quienes de verdad amamos a México, no seguiremos conduciendo con nuestros valores familiares, con nuestras convicciones firmes y con nuestra congruencia inquebrantable. Por mucho y con mucho amor por nuestro querido país. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Edna Giselle Díaz Acevedo.